Hola hermanitos de Semillas de Fe. Nuestra hermana Isa nos comparte este bonito testimonio y este video de lo que sucedió después de la peregrinación. La vidente Vica nos estaba contando su experiencia con la Virgen y nos pidió que oráramos en silencio, cuando de pronto apareció un gran grito. Era el demonio poseyendo a una mujer. Vica nos dijo que no tengamos miedo, pues nuestra madre está con nosotros. Ella estaba orando con mucha fuerza y nos pidió que hiciéramos lo mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ella nos contó que vio a nuestra madre aplastar la cabeza. de Satanás y que Satanás estaba furioso porque sabe que se acerca su tiempo la mujer poseída pronunciaba fuertemente los destruiré, los destruiré pero nuestra madre estaba ahí él está colérico y por eso actúa con mucha fuerza pero nuestra madre nos da mensajes que no tengamos miedo porque al final su corazón triunfará al final de la oración la mujer pudo ser liberada gloria a Dios por haber presenciado esto gracias por ver el video